A menudo escuchamos hablar que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias y en eso hay mucha razón, pero ¿sabe cuál es una fase que tiene la presión arterial al momento de su medición? En este video tutorial te voy a explicar qué es la presión sistólica, cuál es la diferencia que hay entre la presión sistólica y la presión diastólica y también te voy a dar algunas recomendaciones para que pueda tomar o medir la presión de manera más correcta y ahí vamos. La presión sistólica a menudo decimos que es la presión más alta, más elevada al momento de medir la presión arterial. Sí, es así, pero ¿cuál es la causa? ¿Cuáles son las razones por las que decimos que es la presión más elevada? Y ahí te lo explico. Cuando hablamos de presión arterial sistólica nos referimos a la contracción del músculo del corazón. Nos referimos a que va a haber un bombeo más rápido porque las arterias van a estar más estrechas y al estar más estrechas entonces la sangre va a salir más rápida. Por lo cual decimos que el músculo del corazón se contrae, la sangre va a salir más rápido hacia los tejidos y la presión, por tal razón, la llamamos la presión sistólica. ¿Te acuerdas? De hecho, si tienes preguntas, me lo sabes debajo en la caja de los comentarios. Pero, bienvenido a Quiero Ser Enfermero. Yo soy Ocarlo, que para mí es un gusto darte la bienvenida a este episodio donde estás aprendiendo que es la presión arterial. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica? Suscríbete. Entonces, continuando con el tema, la presión arterial diastólica. Con frecuencia decimos que es la presión más baja al momento de medir la presión arterial. Es correcto. Pero, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las razones por las que decimos que es la presión más baja? Y aquí va la siguiente respuesta. Cuando hablamos de presión arterial diastólica, nos referimos a que el corazón está relajado. Por lo tanto, va a haber un llenado más lento hacia las cavidades. La fluidez de la sangre va a ser más enlentecida por esa misma razón, porque el músculo del corazón está relajado. En la presión sistólica se contrae y en la presión diastólica se relaja. Por lo tanto, la sangre va a ir más lenta. El bombeo de la sangre va a ser enlentecido. ¿Lo comprende? Como te decía, si tienes preguntas, dámelo saber debajo en la caja de los comentarios, que con gusto vamos a interactuar. Suscríbete.